El Guarachero El Guarachero llegó, el Guarachero El Guarachero llegó, el Guarachero Viene bailando en medio lado Con un tumbao arrebatado No hay otro igual en el poblado Que se le igual en su tumbao El Guarachero llegó, el Guarachero El Guarachero llegó, el Guarachero Viene bailando en medio lado Con un tumbao arrebatado No hay otro igual en el poblado Que se le igual en su tumbao El Guarachero llegó El Guarachero llegó El Guarachero llegó El Guarachero llegó ¡Vaya caíme! ¡Vaya caíme! ¡Vaya caíme! ¡Vaya caíme! ¡Vaya caíme! Música 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 Música